¡Está despejado! ¡Está bien, equipo! ¡Así es! ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Nadie es mío? ¡En el fondo! ¡En el fondo! ¡Avancen de la derecha a la izquierda! ¡Los de la izquierda avancen! ¡Tenemos un billeto al centro! ¡Tenemos un billeto al centro! ¡Suscríbete! 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 ¡Avancen, avanza! ¡Los de izquierda avancen! ¡Erbente a la izquierda! ¡Mino! ¡Mino! ¡Toma la roca! ¡Avacen! ¡Avacen! es de una mira y 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